¡Hola Ecuador! Muy buenos días, bienvenidos a Noticias de la Mañana. ¡Qué gusto poder estar nuevamente en su compañía y que nos permitan entrar a cada uno de sus hogares! La cita con nosotros es desde este minuto hasta las 11 de la mañana. Ya estamos jueves, a pocos días también de las elecciones y con mucho que contarles. Isaac, ¿cómo estás? Urzulita, muy buenos días. Un beso para usted y para ustedes, amigos televidentes, como siempre, un honor, un gusto, un privilegio, un abrazo inmenso. Y hoy tenemos un programón. Aparte de una cocina exquisita con un risoso de camarones, tenemos un tema interesante con Carlos Luis Atrás y que nos acompaña el día de hoy. Los terremotos de la vida, cómo afrontar esta pandemia, todos esos miedos, todas esas ansiedades, cómo hacerlas a un lado y levantarse ante esta situación. Pero, usted tiene que quedar con nosotros hasta las 11 de la mañana. Comienza nuestra cita el día de hoy. Urzulita. Efectivamente. Una cosa es lo que no sucede y otra cosa es la actitud que nosotros ponemos ante eso que no sucede. Por eso es que yo cada mañana, mi querido Isaac, tengo mi cafecito. Yo amo el cafecito de las reuniones de trabajo de cada mañana porque son ese espacio para reír un ratito y también para seguir. Díganme si me equivoco. Ese momento se puede convertir en lo mejor de las reuniones. Y, por supuesto, ese momento tiene que ir acompañado de un buen café, de una taza de café oro porque nos tomamos lo bueno que hemos cosechado. Así que yo los invito a que usted también comparta lo bueno de la vida. Café oro, comparte siempre lo bueno. A su salud. Salud. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, pues, como todas las mañanas, aquí está ya el libretito, aquí está la tabletita. Sí lo tengo. Ahí, ya le estamos la caganta. Tres, dos, uno. ¡Le titulé! Problemas en proceso de vacunación. En Quito hubo retrasos en la llegada de la dosis a puntos de vacunación. Esta demora trajo consecuencias. Tenemos los detalles. El corazón luego del COVID-19. Un especialista nos da la pauta para controlar nuestro estado cardíaco luego de superar el COVID-19. Trending Top. Te mostramos los videos más viralizados y comentados en redes sociales durante esta semana. Risotto de camarones. Aprenderemos este clásico de la comida italiana de una manera sencilla y deliciosa. ¡No te lo pierdas! Me encantan esos menús súper variados de la mañana. Comida rica, invitados especiales con temas motivadores. También tenemos nuestro segmento médico. Tenemos temas de actualidad con Trending Top. Bueno, usted quédese nomás con nosotros de largo hasta las 11 de la mañana, pero sabemos que siempre al inicio se le gusta estar informado. Por favor, y así nosotros iniciamos la información. Les contamos que en Quito un error en la entrega del lote de vacunas contra el COVID-19 en el Hospital Docente de Calderón retrasó por lo menos cuatro horas la inoculación de cerca de mil adultos mayores. Les tenemos los detalles en la siguiente nota. Eran las ocho de la mañana cuando una camioneta del Ministerio de Salud llegó con un lote de vacunas contra el COVID-19 al Hospital Docente de Calderón. Durante la jornada se planificó inocular a mil adultos mayores. Muchos llegaron antes, no querían perder su turno. Gracias a Dios que fui afortunada en recibir esta notificación. Todo transcurría con normalidad cuando de repente, una hora más tarde, la policía retiró el lote de vacunas que llegó. Quienes esperaban, alarmados, pedían explicaciones. Esa no es la manera de que le maltraten a uno. Uno es enfermo. Yo tengo 80 años de edad, señor, no puedo movilizarme con mi columna. Y estoy sentado, estoy parado, no sé qué hacer porque ya estoy mal, mal. Y otros solo pedían ser vacunados. El temor a enfermar los impulsaba para esperar el tiempo que fuese. No importa con tal que nos pongan la vacuna que es. Representantes de la Casa de Salud y el secretario Jorge Guáter aseguraron que el lote no era el asignado y por eso fue devuelto. Han traído un lote de vacunas que no era Pfizer y que con eso nosotros obviamente teníamos que hacer el correctivo inmediato. Nosotros no vamos a exponer a nadie. Las autoridades investigarán quiénes fueron los responsables de esta equivocación. Esto no está paseando en el resto del país y solamente aquí en la ciudad de Quito estamos investigando el por qué. Cuatro horas después llegó el lote correcto de vacunas al Hospital Docento de Calderón. Tras media hora de descongelación de las vacunas, se inició el proceso de aplicación de la primera dosis. La segunda está planificada para el 28 de abril. Esto es una falta de planificación en relación a las reuniones que se tienen permanentemente en cómo tiene que vacunarse, a cuánto se tiene que vacunar y con qué vacunas se tiene que vacunar. Este fue un tema que se viralizó ayer a través de las redes sociales. Quejas de muchísimos adultos mayores que fueron al proceso de vacunación según la fecha que se les había indicado. Sin embargo, había retrasos, retrasos hasta de cuatro horas. Si para una persona joven con buen estado de salud, ese tiempo, imagínate de espera, es bastante tedioso. Eso, imagínense para un adulto mayor, probablemente con problemas de salud, quizás no en las condiciones correctas, pues por supuesto que causó la indignación y el malestar de los familiares. Ellos efectivamente, como lo dice nuestro productor, a veces van también con muchos nervios, acuden a este lugar, piensan en las posibles consecuencias, en que a lo mejor no se cumplan con todos los protocolos. Entonces tenemos que considerar todo eso, sobre todo por la población a la que está siendo atendida. Se tenía pensado que el turno de espera era entre 30, 40 minutos como máximo. ¿Qué es lo que se había estado, lo que había estado sucediendo? Como máximo, pero muchas personas que estaban ahí, y justamente hijos que acompañaban a sus padres que son mayores de edad, dicen, bueno, esto es una burla, porque a mí me ponen una cita a las 8 de la mañana, y tengo que estar esperando, casi son las 12 del día, y ni siquiera he vacunado a mi papá, a mi abuelito. Una de las personas estaba revisando también, que una de las señoras dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a vacunar nada. Me voy a mi casa. Y se retiró. Esto es una burla, es una irresponsabilidad, no hay una buena logística por parte de los que están llevando este proceso de inoculación, y se van, y pierden ese turno. O sea, ¿de qué sirve? Y muchos hijos decían, bueno, tenemos parado a nuestros padres, a nuestros abuelitos, más de cuatro horas, con sol, y después puede llover, porque tenía caras de llover. Las condiciones climáticas estaban, pero hacían mucho daño. Y personas con antecedentes de salud, o sea, problemas cardíacos, problemas en sus piernas. Yo leía, bueno, algunas historias que, como decía, se compartían a través de las redes sociales, por supuesto que no pueden esperar tantas horas, y con toda esta parte emocional que genera este proceso nuevo. Hubo personas que han estado mucho tiempo en sus casas, encerrados, confinados, y era quizás la primera vez que ellos salían de sus casas y se toparon con este cenario. Con esta eventualidad. Pero bueno, continuemos con más notas. Vamos a la siguiente nota, que tiene que ver con el mismo tema. Los problemas en el proceso de vacunación de adultos mayores persistieron hasta la noche de este miércoles en la maternidad Luzelena Arizmendi, en el sur de Quito. Varias personas de la tercera edad y sus familiares se quejaron, pues muchos esperaron desde horas de la mañana para recibir la dosis. Pasada las 8 de la noche, se inmunizó a la ciudadanía. Pasada las 8 de la noche. Veamos. Llegamos al Hospital Gineco Obstétrico Luzelena Arizmendi, en la Nueva Aurora, sur de Quito, antes de las 7 de la noche de este miércoles, para constatar las quejas de los vecinos. Y es que estaban desesperados. Aquí se repitió la misma historia. Gente esperando horas enteras para ser vacunada. Desde las 2 de la tarde aquí, que lo han llamado a la vacuna, con 45 minutos antes se está esperando, y hasta ahorita no lo vacuna. Me comenta él que ha venido hasta sin almorzar, por llegar antes de su vacuna. Luis y su esposa, ambos de la tercera edad, cuentan que vinieron solos. ¿Desde qué hora usted está aquí? Desde las 4 de la tarde. ¿Les vacunaron ya? No, no le vacunan nada. Que dicen que no hay vacunas. Los dos están enfermos, y cuando conversamos con ellos, no sabían si continuar esperando o irse, pues el clima tampoco colaboraba. Esto nos hace fuerte frío. Pero quien no aguantó más es este ciudadano de la tercera edad. Él sí decidió marcharse. Yo me voy porque no he tomado mi pastilla, porque yo soy enfermo. Ahí hay señoras de sillas de ruedas, y otras personas como mi persona, que están enfermos. Y en el interior pasaba esto, reclamos, del por qué de tanta demora. Yo tengo a mis dos papás, y tenemos casi el turno 399, y estamos aquí desde las 2 de la tarde, y teníamos el turno a las 4 y media. En medio de esa aglomeración, y sin respetar el distanciamiento, estaba Gustavo. Él se acercó a nuestra cámara con sus padres. Ya no podía esperar más. Yo vine con mis padres desde las 8 de la mañana, porque nos mandaron un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Imagínense, son 8 de la noche. 12 horas que nos han mantenido aquí. Lourdes también estaba desesperada. Mi papá y mi mamá están aquí desde las 8 de la mañana. Finalmente, las vacunas para la inoculación llegaron casi a las 8 de la noche. Informó Marilyn Jaramillo. Como bien lo decían en las afueras de la maternidad Luz Helena Arismendi, muchos abuelitos estaban esperando, muchos señores mayores de edad, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muchos tuvieron que calarse el sol y otros ya estaban viendo que se estaba poniendo nublado y dicen, bueno, nos va a tocar ahora aguantar la lluvia. Esperando desde muy temprano, decían y comentaban que había largas colas, y no solamente largas colas, sino que todos estaban ahí aglomerados y no había el distanciamiento requerido. Esto es un tema que realmente se debe a prestar mucha atención. Porque ellos no son para estar parados tantas horas, ni siquiera esperar, o sea, debería llevarse una logística. Y por algo se ha armado una planificación, un calendario. Esto es un llamado para las personas encargadas de la logística, de todo este proceso, para que tomen en cuenta que esto no debe suceder. Sobre todo, y recalcamos, por la población que está siendo atendida, que son los adultos mayores, que merecen respeto y deben ser atendidos rápidamente. Y sobre todo, porque son mayores de edad, merecen mucha más atención y sobre todo respeto. Pero bueno, seguimos con más notas. Tenemos a continuación una información. El presidente de Lenín Moreno solicitó la renuncia del ministro de Salud, Mauro Falconi. A través de su cuenta de Twitter, señaló, nuestros adultos mayores merecen el máximo respeto. Lo sucedido el día de hoy no tiene justificación. Es solicitado la renuncia al señor ministro de Salud y será reemplazado por el doctor Camilo Salinas. Eso dijo el presidente. La noticia también fue confirmada por el secretario general de la presidencia, Jorge Huate. Ahí está la información en su pantalla. Fue el tuit que envió el presidente de la República, Lenín Moreno. Hasta aquí tenemos nuestro bloque de noticias. Más adelante tenemos un poquito más de información en la noticia más importante del día. Pero ahora queremos cambiar un poquito el tema para que usted desde casa sepa que hoy las tenemos una receta deliciosa. Isaac ya se encuentra con nuestro chef en la cocina. Isaac. Así es. Estoy más que seguro que usted me está escuchando ahí. Degner Chonillo, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenido. Qué bueno tenerte acá en Noticias de la Mañana. Gracias a usted. El chef de Noticias de la Mañana. Ahora, Degner, qué gusto tenerte acá. Cuéntanos, ¿qué nos va a hacer el día de hoy? El día de hoy le vamos a tener un risotto con camarones. Ok. Un plato muy clásico que es el risotto, pero con una variación que va a ser con los camarones que nosotros aquí en Ecuador nos encantan muchísimo. Belleza. Un chef internacional es usted aquí, ¿no? Sí. Está gastronomía internacional. Claro. Tenemos estudios, tenemos participaciones internacionales también, entonces estamos en eso. Eso es bueno. Bueno, estás comentando que vas a preparar risotto de camarón, pero risotto, ¿por qué? ¿Cómo? Ok. El risotto es una preparación que se prepara con un arroz arborio, se llama, que es un grano corto y un poco gordito, que contiene mucho almidón. Sí, por eso, por ende, es una preparación un poco espesa, un poco al dente, un poco, con mucho sabor. Qué rico. Entonces, eso es lo que vamos a implementar. Así es, más que toda la cremosidad que tiene que llevar de leche. No es un arroz opudo, por si acaso, que muchas veces dicen, no, es un arroz opudo, no. O como también le llaman aquí, o le llamaban un meloso. No sé si has escuchado. Claro que sí, es melosito. Pero no es así. No, pero no. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a empezar con la preparación, pero primero veamos la receta. Por favor, se lo voy a hacer. Tres, dos, uno, ya. Ping. 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 Uy, estamos mal con esta pistola. Bueno. En todo caso, tenemos ahí la receta. Risotto de camarones. Ahí está. 250 gramos de arroz. Ahí también tenemos cebolla perla, tenemos ajo, tenemos vino blanco, fondo de camarón. También tenemos camarones, claro. Crema de leche, mantequilla, queso permesado. Ok, ahí están las porciones también. Usted las puede revisar en las redes sociales. Ahí va a estar preparada toda esa información para que usted lo pueda realizar. ¿Cuál es el primer paso? Claro, lo primero que vamos a nosotros preparar ahora va a ser un fondo con las cabezas de camarón. Ok. Sí, entonces vamos a hacer un fondo con las cabezas que tengo aquí ya listas, ¿sí? Tenemos que sacar para aproximadamente esta cantidad de arroz. Este arroz va a absorber prácticamente de cuatro a cinco veces su cantidad. Ay, caramba, pero... Por eso... Puede salir como un caldito, por eso. Exacto, eso es lo que vamos a preparar ahora. Entonces vamos a hacer un concentrado con unas especias muy clásicas que viene a ser el cilantro. Vamos a poner... Así todo de una, sin picarte nada. Todo de una. ¿En serio? Tiene que absorber todo el sabor. Tenemos cebolla perla. Él es así, todo así. Yo sé, sí. Esto está muy bien, ¿ah? Porque yo... Tenemos aquí ajos. Ok. Eso sí lo vamos a machucar un poquito, perfecto. Así es, para que coja bastante sabor. Ajá. Y para que no nos haga daño, dicen por ahí, el apio. Todo así. Todo en serio. ¿Sabes que eso lo veían los dibujos en un lado? No. Que cogen y tiran como... Y tiran aquí, tiran acá, tiran acá, pica así y tiran. También muy importante la cebolla puerro, ¿sí? Ok. Que le va a dar un sabor muy sutil y va a aromatizar muchísimo. Ok. Esto de aquí lo vamos a llevar a temperatura media alta. Mejor manejar en temperatura media. Lo colocamos ahorita. Así es, de una. Vamos, vamos, de una vez. Y nos vamos con media hora de cocción. Con televisión es ahorita y tenemos que ir más velocidad, mucho mejor. Sí, le vamos a dar media hora de cocción. Ok, media hora. Media hora de cocción. Perfecto. Y luego vamos a cernir y vamos a empezar a preparar nuestro risotto. ¿La intensidad de la llama o en este caso cada la intensidad? Claro, en caso de la cocina de inducción, 7, 8. En caso de la cocina a gas, medio alto. Medio alto. Medio alto, sí. ¿Y eso 30 minutos? 30 minutos. Perfecto. Entonces, luego de que ya está 30 minutos, vamos con el siguiente paso, ¿no? Así es, que vamos a preparar ya nuestro arroz. Perfecto. Pero en el siguiente paso, nosotros aquí le ponemos un stop. Porque al otro lado del estudio ya se encuentra, Ursulita, con unas recomendaciones exclusivamente para usted. Usted debe llegar con nosotros. Sí, sí. Perfecto. Usted también quédense con nosotros, Ursulita. Aquí estaremos súper atentos a esa receta. Acá estamos, mi querido Isaac, efectivamente, en la mesa del poder de la información para llevarles a ustedes cuál es la noticia más importante de este día y tiene que ver con la bioseguridad. Pues aumenta la venta de insumos de bioseguridad en Guayaquil. En las distribuidoras aseguran que el alcohol, el gel antiséptico y también las mascarillas son los productos de mayor demanda. Veamos el detalle. Hace un año estos productos, que son básicos en materia de bioseguridad, estaban agotados. De a poco a poco fueron llegando al mercado. Y hoy nuevamente están siendo adquiridos en gran cantidad por el público. En esta distribuidora ubicada en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, las ventas han aumentado en un 60% en comparación al 2020, donde todos pugnaban por un producto. Ahorita ha incrementado mucho más. Ha incrementado bastante por cuanto... La mayoría de gente que siempre llevaba capaz un galoncito, ahora llevan tres, cuatro por cuidarse y no quieren salir a las calles. Estamos teniendo bastante incremento de los productos, ya que vemos que lastimosamente este COVID sigue cada día expuntando más. Aquí los trabajadores tienen que llenar las perchas hora tras hora. Y es que los productos que mayor salida tienen son las mascarillas, tanto para adultos y niños. El alcohol, el fresco de amonio cuaternario, el gel antiséptico, el cloro y el jabón líquido para enjuague de manos. Los precios están, los mismos precios, nosotros no hemos subido ya que nosotros somos fabricantes y distribuidores. El galón de alcohol vale 7.40 y el mercado está a 12 dólares, 10 dólares, 11 dólares. El gel vale 12 dólares. El mercado está moviendo a 14, 15 y 6 dólares. ¿Las mascarillas? La mascarilla está a 2.40 más el IVA. ¿Y el mercado? El mercado está a 3.20, 3.50. Y es que esos productos se han convertido en algo esencial para la protección del COVID-19. Informó Carlos Julio Gurumendi. Bueno, efectivamente, como lo refleja nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, aumentó el consumo, obviamente, la venta, la demanda de estos productos para la bioseguridad. Lo importante es que esto no se preste para la especulación. Nosotros ayer presentábamos una nota en relación a esto, que aumentan los precios, que se prestan también para este aumento de los precios, para causar malestar en las personas que quieren adquirir productos. Ayer lo hablábamos en relación a las medicinas, pero ahora estamos hablando acerca de todos estos insumos de bioseguridad. Es un escenario parecido al que se vivió a principios del mes de marzo, cuando saltaron los primeros casos de COVID-19. Hubo un desabastecimiento porque muchas personas querían adquirir estos tipos de insumos, sobre todo el alcohol, mascarillas, guantes quirúrgicos, todo había quedado vacío. Las perchas estaban vacías, los precios se dispararon, personas lo vendían a diferentes precios altísimos, hasta 3, 4, 5 veces más caros. Yo me acuerdo que, y eso lo comentábamos también en casa, en esa época, decíamos un paquete de mascarilla no te dejaba de costar más de 5 dólares, y ahora estaba casi bordeando los 25 dólares. O sea, hay personas que se aprovechan de estos momentos para llenarse los bolsillos un poquito más, pero no se dan cuenta de que están afectando la salud de otras personas. Y de esta manera solamente piensan en ellos mismos, pero no para las otras personas que están sufriendo y están pasando una situación de gravedad y de mucho miedo. Y tiene que ver un poco con eso, porque las personas entran en esta ansiedad, en este miedo de qué es lo que puede pasar más adelante y realmente no tienen como el control de las cosas que compran. Así que tengamos un poco de precaución con eso, que no haya desabastecimiento de estos productos que todos necesitamos, quedémonos tranquilos, no entremos en miedos, en ansiedades y tampoco provoquemos pues este desabastecimiento y mucho menos especulación. Sí, sobre todo tratar de mantener la calma, como bien lo decía Jorzulita, y no causar este tipo de malestares en muchas personas. Bueno, continuamos con más información y ahora les contamos que las elecciones están ya, estamos a puertas de las elecciones en la segunda vuelta. Y el personal de producción y operaciones y presentadores de noticias son también una pieza clave en la transmisión electoral. Cada uno desde su trinchera trabajaremos arduamente para llevarles la más completa información este día de hoy. Tenemos los detalles. Por favor. El trabajo en RTS es en equipo y la tarea de nuestros presentadores de noticias es fundamental para poder transmitir la información que se genere desde el inicio hasta el cierre de la jornada electoral. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados con mucha trayectoria tanto del ámbito político como electoral. Desde estudio estaremos llegando a sus hogares con la información que se genere en los distintos puntos del país gracias al trabajo de nuestros reporteros. Con un gran despliegue periodístico a nivel nacional, la interacción será permanente. Estamos listos para llevarles lo mejor con notas, información y el desarrollo minuto a minuto de todo lo que se genere en estos comicios 2021 para elegir el presidente de la república. Tendremos el análisis político con expertos sobre cada temática financiera, política, social. Abordaremos también el tema de la pandemia, sino además la presencia de los actores políticos del momento. A las 6 y 30 de la mañana los reporteros ya estaremos informando desde los diversos recintos y nuestro equipo de producción y operaciones pendientes de llevar hasta sus hogares una transmisión impecable. Desde las 5 de la tarde, luego del cierre del proceso electoral, vamos a tener los datos oficiales que nos va a brindar el Consejo Nacional Electoral con todas las incidencias y por supuesto con una transmisión hasta que la noticia así lo merite. Una jornada histórica para el país y nuestro compromiso es mantener la objetividad, claridad e imparcialidad que siempre nos ha caracterizado. En esta segunda vuelta electoral del 11 de abril debe estar adecuada y profeca el Ecuador, pero aquí nosotros en la noticia vamos a tener la información y todos los acontecimientos desde cada recinto electoral, desde las 6 y media de la mañana usted va a estar informado, toda la información, entrevistas, análisis políticos y sobre todo los resultados ya al finalizar el día. Así que usted se conecta con RTS y va a tener toda la información a propósito de estas elecciones de la segunda vuelta electoral. Así nosotros nos vamos al otro lado del estudio y también con más recomendaciones terminamos la noticia más importante del día. Ursulita, con usted. Efectivamente Isaac, seguimos con mucho más para decirles a todas las mujeres que ven nuestro programa que usted se olvide de las extensiones, de las pestañitas falsas, del sufrimiento de que se nos puedan caer en un momento especial. Si ustedes quieren una mirada hermosa y lucir unas lindas pestañas, quiero presentarles Nex. Nex no es otra cosa que un tratamiento, un serum de crecimiento natural de sus propias pestañas. Todas las noches se va a aplicar un poquito de cada lado y en pocas semanas se dará cuenta la diferencia, sus pestañas más largas, más gruesas, más fuertes y mucho más lindas. Ya lo saben, prueben las nuevas Nex, sus propias pestañas como nunca antes las vieron para tener esa mirada hermosa. Queremos dar a continuación nuestro segmento médico. Habíamos anunciado minutos antes que queríamos hablar acerca de nuestro corazón y el estado del corazón post-COVID. Este es un tema bastante amplio, aquí lo estábamos comentando con el doctor y quiero darle la bienvenida. Nos acompaña el doctor Luis Gómez, él es cardiólogo y electrofisiólogo. Doctor, algunos estudios dicen que muchas personas sobrevivientes de COVID-19 han quedado a lo mejor sin haber tenido previamente problemas cardíacos con alguna afectación. Sí, primero, el COVID es una enfermedad que afecta a todos los órganos, no solo el pulmón como se entiende, sino también el corazón. Los estudios iniciales aparentemente definían de que el corazón no se veía afectado, pero sí se ve afectado. Hay un gran porcentaje de los pacientes que terminan teniendo complicaciones durante el COVID, cardíacas como por ejemplo dolor de pecho, arritmias cardíacas como fibrilación auricular, palpitaciones y post-COVID pueden también tener palpitaciones, hipotensión arterial. No es raro encontrar que el paciente que es hipertenso durante el COVID tenga episodios de hipotensión arterial y desmayos. También existe el dolor de pecho, pues la irritación del músculo cardíaco producto de esta inflamación sistémica, sistémica quiere decir generalizada en todo el cuerpo. Eso es lo que produce el COVID, una inflamación en todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Primero, avanza desde el pulmón, pero si sus estadios de inflamación logran avanzar un poco más, inflama todos los órganos y en este caso el corazón se puede ver afectado con dolor de pecho y falta de aire. Es por esto que desde los cardiólogos siempre alertamos que los pacientes cardiovasculares que se infectan con COVID estén siempre atentos de tener dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones o desmayos. Tenemos que acudir al médico porque estos no son síntomas clásicos del COVID, sino son agravantes. Esos serían los síntomas que yo tengo que tener en cuenta si es que se sostienen post-COVID. Exacto. Y si es que estás cursando COVID y comienza con un catarro, por ejemplo, que estas nuevas cepas comienzan con un catarro leve y se agrava con tos. Si se agrega dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire o un desmayo, hay que acudir para recibir la atención oportuna porque también lo que sucede aquí es que este proceso inflamatorio afecta las placas de colesterol que están en el corazón. Entonces, digamos, por ejemplo, un paciente que es obeso, que tiene sus placas de colesterol y sufre este proceso inflamatorio del COVID, las puede romper durante el proceso, generando infartos cardíacos o infartos cerebrales. Es por eso que hay que estar alerta frente a los síntomas. Un monitoreo. Doctor, ahora que nosotros estamos hablando del tema de la vacunación, si hay pacientes o personas que tienen ya afectaciones o problemas cardíacos, deben ser monitorados en este proceso de la vacunación? Bueno, estamos en el proceso de vacunación de una población que es más de 65 años, que son nuestros adultos mayores, nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros padres, que tienen comorbilidades, comorbilidades que quiere decir enfermedades asociadas. Hipertensión. Hipertensión, diabetes, enfermedad vascular periférica, cirugías cardíacas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica producto del cigarrillo. Son justamente los pacientes que son más vulnerables a poder contrarrestar el COVID. Es por eso que estos pacientes no están contraindicados para vacunarse. Se deben de vacunar. ¿Pero qué pasa con la medicina? Deben suspender la medicina. Hay algunos protocolos que habían anunciado. Con respecto a las medicinas desde la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y muchos de los núcleos de cardiología se han manifestado al respecto, los pacientes que toman antiagregantes, tanto clópido, grel, como, y me voy a permitir decir el nombre porque está ampliamente difundido, aspirina, que se llama ácido acetil salicílico, estos pacientes no tienen que suspender la medicina. Pueden vacunarse. No está contraindicada la vacunación en ellos. Los que tienen una connotación especial durante la vacunación son los que reciben anticoagulantes. Que, ojo, no están contraindicados tampoco, pero basta una llamada con el cardiólogo para definir cuál es el esquema de mayor seguridad para poder recibir la vacuna y poder estar, digamos, preparados para esto. Y no está de más decirlo, que justamente este paciente cardiológico que va a ser vacunado va a tener una larga espera. Así que es recomendable ese paciente. ¿Cuáles serían los cuidados que debería tener en ese proceso? Claro. Por ejemplo, llevar bebidas hidratantes. ¿Por qué? Porque cuando tomas la pastilla para la presión, ¿qué hace la pastilla? Baja la presión. Pero si no estás alimentado, no estás bien hidratado y estás en una larga espera, tienes que tener una bebida hidratante por si existe un efecto adverso que se llama hipotensión arterial. También debemos estar preparados para la larga espera y esto genera ansiedad en el paciente. El paciente diabético, tomarse su control de glicemia antes y no quiero andar mucho porque incluso el paciente que se inyecta insulina y tiene una larga espera y no come, puede tener un episodio de hipoglicemia. Entonces también ese paciente tener esos cuidados. El paciente que lleva oxígeno o que necesita oxígeno, saber que va a tener 10 horas o 5 horas, no digamos 10 horas, pero en el peor de los casos, tener su reserva de oxígeno, pues va a estar en una larga espera justamente en esta vacunación. Entonces yo sí creo que el paciente cardiológico, que es justamente este grupo de ancianos, necesitan también un banquito para estar sentado. Si nosotros normalmente cuando estábamos en la formación bajo el sol nos daba algo de desmayo y necesitábamos estar hidratados. Con mucha mayor razón los adultos. Los adultos son más vulnerables a eso. Es por eso que necesitamos hacer hincapié en estas medidas con los ancianos. No hay contraindicación entonces de que se puedan aplicar la vacuna a las personas que tengan afectaciones cardíacas. Así es. Y los anticoagulantes, con ellos hay unas consideraciones especiales que hay que hablar con el cardiólogo un día antes como para definir, ok, si se suspende una medicina o no. Existe un anticoagulante que se llama warfarina. Ese diluye la sangre un poco más. Con ese hay que hacer un control sanguíneo para ver si está muy diluida la sangre. Para muchos pacientes COVID les recomiendan hacer la tomografía de tórax, de pulmón. ¿Es necesario hacer alguna otra valoración cardiológica post-COVID? Si el paciente persiste con palpitaciones, desmayo, falta de aire o dolor de pecho, sí es necesaria una valoración cardiológica. Existe una enfermedad que se llama pericarditis, que es la inflamación del saquito que está recubriendo el corazón. Si esto está y persiste es porque existe esta complicación. Entonces, en ese paciente sí es ideal la valoración cardiológica. ¿Es necesario tener un oxímetro para seguir midiéndose las pulsaciones cardíacas, la oxigenación? Yo creo que son medidas que sirven en el momento del agudo, pero el oxímetro de pulso podría generar un poco de ansiedad en el paciente posterior. ¿Qué le ha pasado a muchos pacientes también? Sí, sucede con el Apple Watch. Por ejemplo, el Apple Watch es un dispositivo que está midiendo las pulsaciones. Permanentemente. Nos ayuda, nos ayuda a definir las pulsaciones, pero a veces tiene margen de error. Entonces, el paciente consulta con ese margen de error. Exacto. Doctor, para finalizar, algunas recomendaciones puntuales a las personas que nos están viendo en relación a los cuidados de nuestro corazón. Algo que no hayamos mencionado y que sea importante compartir. Solo reiterar que si el paciente tiene COVID o tuvo COVID y tiene dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones o desmayos, acudir al médico. Estamos viendo un repunte, y esto es real, de enfermedades cardiológicas. Si los pacientes cardiológicos que estamos recibiendo son cada vez más graves, ¿por qué? Porque tienen miedo a ir a la emergencia por infectarse al COVID. Entonces, quiero recordar también de que la primera causa de muerte antes del COVID en el Ecuador fue la enfermedad cardíaca, con un 10 a un 12% en hombres y en mujeres. Es por eso que no está de más decir de que si el paciente tiene afectaciones cardiológicas, tiene que acudir al médico para recibir su tratamiento de manera oportuna. Porque por más que el momento en el que se vaya el COVID, la enfermedad cardíaca va a seguir siendo la primera causa de muerte en el Ecuador. Doctor, queremos agradecerle por toda la información importantísima y muy técnica que acaba de compartir esta mañana para nuestra audiencia de Noticias de la Mañana. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Isaac, continuamos contigo. Estamos, pero que conversamos con mi querido José Vargas. Le doy la bienvenida y a su equipo también, y a mi hermosa Andeina, que nos va a prestar su carita para este tratamiento. Oxigenación del cabello, del rostro y del escote. ¿Para qué nos sirve este tratamiento, José? Bienvenido. Gracias. Es parte importante eso, aclarar que no solamente enfocarnos en la piel, en el rostro, en el cutis, sino también que trabajes del escote hacia el cuero cabelludo, que es la parte más importante del cuerpo para que se pueda ver súper bien. Esto ayuda mucho a cerrar los poros, a trabajar en pieles maduras, personas que normalmente tienden a sufrir de caídas de cabello y están dando tratamientos y no purifican la piel, que es la parte importante para que comience a crecer el cabello rápidamente. O sea, te ayuda un montón de cosas. Un montón de cosas. A cerrar poros, al crecimiento del cabello. A eliminar secuelas de acné, manchitas, y las personas que tienen piel madura, a eliminar hasta un 80% la línea de dispersión, porque la vas trabajando por sesiones. Como puedes ver, lo que estamos ahorita es aplicando el oxígeno y purificando para luego ya comenzar con la aplicación del cabello. Ayuda para pieles jóvenes y para pieles maduras. Para pieles jóvenes a partir de 13 años de edad y pieles muy maduras. Ahora, por cuestión de tiempo, ya hemos preparado mucho la piel, ahora vamos a hacer la aplicación de la mascarilla, que esto es un carbón mucho, un carbón puro, que ayuda a que el poro absorba toda la extracción y que todos los componentes que tiene la mascarilla, para que comience con el casco que va a botar oxígeno con una presión de un 80%, absorba eso y el poro quede 100% cerrado. Dime una cosa, y esto para el pelo, por ejemplo, me decías que hay casos en que hay mujeres que por el uso permanente o frecuente de extensiones también se les cae su propio cabello. Para este tipo de casos también funciona muy bien. Exacto, y hay personas también que sufren de alopecia, que a veces se les dificulta mucho con el crecimiento del cabello por zonas, esto ayuda a que trabaje puntualmente en el problema. ¿Para hombres y mujeres? Para hombres y mujeres, pero en realidad el tratamiento estando facial, capilar, va a trabajar mucho para hombres y mujeres, entonces eso va a ayudar muchísimo a que se vea el cambio y lo mejor de eso es que vas a ver mejoría con tan solo una aplicación. Claro está. Pero necesitas un protocolo de algunas sesiones. Exacto, cada caso es dependiendo, tres sesiones como en otras hasta dos sesiones, pero lo bueno es que en una sesión vas a ver una gran mejoría en cuestión facial o capilar, por eso que ya hemos preparado la piel minutos antes, porque está en tiempo, pero se ve mucho la mejoría en cuestión de poros, la mancha se disminuye en cuestión de pigmentación. ¿La edad influye para la cantidad de sesiones que tengas que hacer? No, lo que influye mucho es el problema que se tenga. Ok. Influye mucho el problema que se tenga, la cantidad de manchas que se tenga, la forma de pigmentación. Para las manchas también. Para las manchas también. Hay personas que tienen manchitas mucho menos pigmentadas, es mucho menos sesión. Hay personas que tienen la piel madura, pero mucho más ascuidad que una piel joven, entonces va a ser muchas menos sesiones. Ahí puede ver que estamos aplicando ya una cápsula en la que, ojo, parte importante es la relajación del cliente para que tenga un buen efecto. ¡Qué rico! La máscara tiene una música relajante por la parte inferior. O sea, por estos audífonos también. Se escucha y puedes relajarte 20 minutos que vas a estar dentro de la máscara. ¿Qué tal, hermosa, rico? Cada luz tiene un beneficio. Ahora la roja lo que va a hacer es desintoxicar la piel para que luego... Tiene un orden en las luces. Y en cada sesión se va cambiando la luz para ir modificando o tratando el problema que se tenga. ¿Qué trabajas de acuerdo al color, a la luz? Por ejemplo, ahora la luz roja lo que va a hacer es desintoxicar. Como es la primera sesión, lo primero que hay que hacer es desintoxicar. En la segunda sesión lo que estaría es ya la luz azul, que ayude ya a modificar y de ir desinflamando los granitos, los poros. Y luego ya se va trabajando con... Tiene más de 7 luces que en cada sesión se trabaja con una luz diferente en cómo vamos avanzando. O sea, ¿cómo te encontramos en redes sociales para las personas que quieren hacerse este tratamiento que estamos viendo en pantalla? El tratamiento se llama Skin Pro Max y lo podemos buscar en Instagram o en Facebook. Me pueden encontrar como José Vargas Estudio de Belleza. José Vargas Style. Ahí pueden seguir. Y obviamente queremos hacer también la gente que esté interesada y que está viendo y que comience a seguir la página ahorita. José Vargas Estudio de Belleza. Podemos regalarle una sesión de Skin Pro Max. ¡Excelente! Y si usted dijo que lo vio aquí en Noticias de la Mañana, ya saben, tienen toda esa promoción. Muchísimas gracias a José. Aquí la dejamos. A nuestra hermosa Andreina que aproveche todos los beneficios y efectos de esa máquina. Pero yo quiero trasladarme a la cocina porque Isaac ya va avanzando con nuestro chef en esa receta de el risotto. Tienen que tener el punto exacto, chicos. Les puedo asegurar que esta receta va a quedar espectacular. Vamos con el siguiente paso, entonces, amigo. Death Nerd. Disculpa que te interrumpe. Te voy a interrumpir. Bueno, estoy aquí en un detalle de parte de mi mamá que te manda que es una gran gran acto. ¡Uy, qué lindo! ¿Cómo se llama todo? Marta Zambrano. Marta Zambrano, caramba. Muchísimas gracias por este lindísimo detalle. Le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Lo ponemos acá y continuamos con la receta. Ok, bajo ahí. Receto, receta de risotto muy rápida. 15 a 20 minutos cocción del arroz. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Ya tenemos caliente el aceite. Agregamos, perdón, tenemos caliente el sartén. Vamos a agregar aceite. Y vamos a empezar ahora a aromatizar. ¿Con qué? Con ajo y con cebolla perla. Ah, bueno. Entonces, empezamos. Eso es infaltable, ¿no? Así es. La cebollita. Esa siempre va a ser la base para un buen risotto. Ok. Ya escuchamos cómo ya está sonando, cómo se está cocinando. Claro, así es. Entonces, le damos a full. Ok, pero cuéntame, hablemos un poco sobre el arroz que se tiene que utilizar. Claro que sí. Este arroz de aquí es un arroz que es un grano corto y a la vez es un grano grueso que contiene mucho, mucho humidor. Ah, ok. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros tengamos una consistencia muy cremosa en nuestro arroz, en nuestra preparación. Ustedes utilizan el arroz habitual. Ahí es para que vean la... ¿Este arroz donde lo consigo? Es de los supermercados. ¿Por qué? Si yo lo quiero encontrar aquí, ¿arroz para risotto o con qué no? Arroz arborio. Arroz arborio, arroz para risotto. Arroz arborio. Así es. Ok, perfecto. Otro dato también importante, para las personas que no tengan, no puedan conseguir tal vez este arroz, pueden usar un arroz joven. Ok. Un arroz nuevo, como normalmente nosotros lo conocemos, pero eso sí va a ser una cocción mucho más rápida. Pero donde sí necesitamos arroz joven porque va a tener más almidón que el arroz viernes. Ah, mira, que dato más importante. Para que lo prueben en sus casas. Tienen que tener en cuenta eso ahí. Entonces, vamos a empezar con la preparación, luego de esa pequeña inducción sobre el arroz. Así es. Empezamos a aromatizar y caramelizar nuestra cebolla, nuestro ajo. Ok. Un poquito más de aceite para que caramelice bien. Ok. Y nos podemos ayudar tal vez con sal y pimienta, pero... ¿Algo? Así es, pero en esta ocasión yo ya le agregué sal y pimienta a nuestro fondo. Ok. El fondo es importantísimo. Importantísimo. ¿Ya tiene cuántos minutos? Ya tiene más de 20 minutos. Ahora lo tengo a temperatura, sí, no que esté hirviendo, para que así no se me consuma. Ah, ok. Perfecto. Pero sí es importante que esté caliente para que no nos corte la cocción del arroz. Ah, qué bonito. Perfecto. Muy bien. Vamos a agregar el arroz. Llegó el momento del arroz, el momento más esperado. Ay, qué así. Ojo, esto sí, tiene que ser temperatura muy, muy alta. ¿Y si es a fuego? A fuego, pero a fruto. A fuego alto, así es, para que se cocine rápido. ¿Cuántos minutos tenemos que estar ahí? De 15 a 20 minutos. ¿Lo podemos ahora ir o tenemos que estar ahí constantemente moviéndolo? No, no debemos meter cuchara, ¿sí? Ah, perdón. Solo moverlo así y más que suficiente. Ah, perfecto. Vamos a agregar nuestro vino tinto para que vaya evaporándose el alcohol. Ok. Sí, y vaya aromatizando y saborizando también. Está sonando y suena, ¿eh? Qué belleza. Y también personal. Ya huele, en serio que sí, ya huele. Sí, riquísimo. Sí, riquísimo. Huele, pero espectacular. Ok. Y también podemos agregar aquí una vez un poco de grasa. No en la cantidad de la receta, pero sí podemos ir agregando un poco para que vaya hidratándose y saborizando. Esto es grasa, esto es mantequilla. Mantequilla. Así es, grasa animal, eso sí, muy importante, ¿ok? Entonces una vez que nosotros, dígame. Entonces esa cantidad de arroz que acabamos de poner aquí, ¿para cuántas personas? Ya, esta receta de aquí va a ser para cuatro personas. Ah, ¿cuatro personas? Cuatro personas, más que suficiente, ¿sí? Oh, nos sentimos, solamente cuatro personas se pueden acercar aquí. Así es. Entonces ya es la hora de empezar a hidratar nuestro arroz, ¿sí? Solamente con el movimiento del sartén. Así es, nada más. No meter cuchada, ni cuchada de palo, ni nada. Nada. Bueno, podemos meter una cucharita de palo, una cucharita de silicón, eso sí, ¿ya? Pero no, ¿por qué no de una cucharada? No, porque se nos va a romper el arroz, se nos atropea y no queremos eso, ¿sí? Tiene que ser de manera delicada el movimiento. Así es, de manera muy sutil. Así es. Entonces, perdón, déjame poner una... ¿Cómo nosotros sabemos si el arroz está listo para poder recibir el pelo? Ya, tiene que ser un arroz... Tiene que ser un arroz bien cremoso. Y bien al dente, ¿sí? Tiene que el humito que sale, ¡qué rico! Y el aroma que va... ¡Qué rico que huele, por Dios! Entonces vamos a ir hidratando y vamos a ir cocinando proliferamente. Nosotros estamos viendo que el caldito tiene que estar caliente, ¿no? Así es. Como lo mencionaste hace un momento, porque si no puede aquí... Nos va a cortar la cocción de la preparación. Así es. Entonces ahí lo vamos a ir cocinando, se va consumiendo y vamos a ir agregando más fondo, más fondo, más fondo, hasta que esté listo. Al final vamos a agregar nuestro queso parmizano, crema de leche y un poco más de mantequilla. Perfecto. Muy bien. Pero mientras nosotros seguimos aquí hidratando y con este momento, este proceso ya de la preparación, nos vamos al otro de la velocidad, porque Suicidita también tiene recomendaciones, así que mucho oído y oído. En ese tema que hemos anunciado desde el inicio de nuestro programa. Estos tiempos de COVID, de emergencia sanitaria, sin duda alguna, nos han cambiado un poquito la vida y han generado una serie de emociones, incertidumbre, ansiedad, a veces ataques de pánico, depresión y algunas de estas sensaciones que no son agradables. ¿Cómo nosotros sobrellevar lo que está pasando y poner nuestra mejor actitud? Bueno, acá tenemos a Carlos Ruiz, que siempre es un gusto conversar con él. ¡Muchas gracias! Feliz, feliz de estar aquí invitado con ustedes. Cuando me vengan a la televisión, miren, es como que el monstruo que está dentro de mí comienza a apoderarse, porque me encanta, me encanta compartir sobre todo con la gente, la gente linda que está en casa, en lo que pueda ayudarles a que estén. Maravilloso. Miren, ¿qué está pasando? Mariana Bermúdez, la psicóloga, tiene un libro que se llama Los Terremotos del Alma. Lo he leído. ¿Verdad? Maravilloso. Ese concepto de los terremotos del alma, yo lo he ampliado, me lo he robado, a Mariana, y el concepto es este, que es un terremoto del alma, cuando la vida te pega un puñete y te manda patas arriba. Entonces, eso es lo que ha pasado con esta pandemia, ¿verdad? Nosotros llevábamos una vida, nuestro proyecto de vida, haciendo la vida normal, y de pronto viene, pasa la pandemia, y nos manda un puñete. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos eso? Y aquí es donde yo quiero hacer un ejercicio muy... Por favor, Isaac, parece, parece... ¿Qué va a pasar? Venga para acá, póngase aquí, perdón que le haga el relajo a los camarógrafos, pero mira, ¿qué hacemos cuando la vida nos da un puñetazo? ¿Qué hacemos? Entonces, Isaac, vamos a hacer un puñete. Sí, te voy a dar un puñete en este momento. Pero despacito ya. No, mentira, no. Cuando yo haga así, tú simplemente te vas a echar y te vas a acostar en el piso. Ok, perfecto. Ok, entonces, yo soy el COVID, ok, y usted es Isaac. Entonces viene la vida y te pega un puñete. ¡Pum! La pandemia, échese para abajo. Ahí cayó, ¿verdad? A todos nos tumbó esta pandemia. Sí, señor. ¿Verdad? Nos cambió la vida, nos quedamos sin trabajo, perdimos seres queridos. Ahora, quiero que vean a Isaac, quiero que vean cómo se levanta Isaac. Isaac, por favor, levántate. Ok, miren la mano, se incorporó, puso un pie y puso el otro. Ok, y ya se paraba. Vamos para acá, ahora sí. Regresamos. Me dolió, ah, por si acaso. Ok, ahí hay. Entonces, cuando Isaac cae, ¿verdad? Como todos caímos con la pandemia. De diferentes maneras. ¿En qué nos enfocamos? ¿En seguir acostados o nos enfocamos en levantarnos? Querer levantarnos. En querer levantarnos. ¿Y qué comenzamos a hacer? En mi caso, pues, traté de abrir los ojos, ¿qué pasó? Veo el escenario. Ya. Comienzo a poner la mano. Ya. Tratar de levantarme de poco a poco. Y cuando me incorporo, pues, estoy de pie, me limpio y bueno, ¿qué pasó? Exacto. Y es lo que tiene que hacer la gente. Viene esta pandemia, abran los ojos. Observen qué está pasando, cómo está cambiando el mundo. Y cómo debo enfrentarme a esta nueva vida. La pandemia vino para cambiarnos la vida. La vida del pasado ya murió. No, es que, Carlos Luis, ya viene la vacuna. Señores, no va a pasar nada con la vacuna. Igual tenemos que cuidarnos. Igual tenemos que enfrentar, por ejemplo, estamos buscando trabajo. ¿Verdad? Yo sí. Ah, voy a buscar trabajo como lo hacíamos antes. ¿Cómo lo hacías antes? Llevando un currículum a las empresas. Esa forma ya cambió. Hay nuevas formas de trabajar. ¿Verdad? Entonces, lo primero que yo le debo decir a la gente es que se enfoque en cómo es la nueva vida. Cómo construir la nueva vida de las personas. Enfóquese en lo nuevo. Este tema de ver de una forma distinta, que a lo mejor usted lo ha escuchado en otras oportunidades. Esto de no decir, bueno, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí a mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es hacer el traslado al para qué desde el propósito de eso en mi vida. Y ver como otras posibilidades. Porque a veces nos enfocamos, a ver, yo soy presentadora de televisión. Y si me votaron del canal y ya no tengo otra oportunidad en televisión. Como que me miro de una manera muy cerrada. Muy cerrada las cosas. Cuando puedo... Te cuento la historia. El ruso. El ruso es un amigo, un chico que me daba servicio de mantenimiento de aire acondicionado. Yo le dije ruso porque yo me hago pana de la gente. Entonces, el ruso. Vino la pandemia y la empresa lo votó. Entonces, él se fue a su isla Trinitaria, a su barrio, se juntó con los pana. ¿Verdad? Estaba cabizbajo, perdió su trabajo. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que sufre la gente cuando se llena de incógnitas, de incertidumbre. Y bueno, ¿y qué hizo el ruso? ¿Qué sé hacer? Yo sé limpiar aire acondicionado, yo sé dar mantenimiento de aire acondicionado, perfecto. Me votaron del trabajo, pero ¿qué voy a hacer? Ofrecer mis servicios. ¿Cómo lo voy a ofrecer? A través de redes sociales. Y comenzó a ofrecer sus servicios en redes sociales. El ruso, el día de hoy, tiene su propia empresa, tiene su propia camioneta y le da trabajo a la gente de su barrio. Maravilloso. ¿Qué es lo que quiere decir? Y probablemente gana más o le va mejor o está más contento con el manejo de su tiempo que antes. Exactamente. Es que hay lo que dice Úrsula. Úrsula dice, si el ruso se hubiera quedado así, con los brazos cruzados, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Y por qué permitió que me haga esto? El ruso siguiera en la isla trinitaria, sentado, lamentándose. Esperando que una empresa lo llame. Sin embargo, dijo, ¿cómo se está manejando el mundo? A través de redes sociales. ¿Cómo puedo estar en redes sociales? Ay, no lo sé, llame a su hija, llame a su sobrina, vamos, ayúdame. Y ahora el ruso tiene lo que tiene. Entonces, ¿para qué esto? Para que pongas de pronto tu propio emprendimiento, para que pongas de pronto tu propio negocio, para que de pronto converses con personas para ver cómo juntos pueden iniciar una nueva forma de trabajo. Y hacer un chequeo de qué otras habilidades tengo. Porque a veces digo, yo solamente sé hacer esto. No, somos como multitalentosos todos. A veces desde los problemas es como que salen las ideas, flotan las ideas. Cuando tenemos los problemas, porque cuando estamos en una zona de confort, nos... Ah, sí, va bien, da todo. Pero es en el problema cuando realmente despiertan las ideas. Mira, lo que ha dicho Isaac es algo que los grandes innovadores del mundo lo utilizan. Cuando tú escuchas a todos estos speakers de Silicon Valley, que vienen de la Ionia acá al Ecuador a hablarnos de cómo innovar, saben cómo innovan las empresas, identifican problemas. Entonces, planteamos, ¿cuál es el problema? El problema es este. Nos ponemos a pensar en eso y comenzamos a buscar soluciones. Esas soluciones son las ideas que te van a hacer salir adelante. Señores, aquí viene otro tip. Cuando usted tenga un problema, ¿verdad? No lo vea como algo negativo. Bienvenido sea ese problema, porque algo le va a enseñar en esta vida. Caramba. Así que si usted cuando tiene un problema, simplemente se echa a morir o se echa a lamentar, no le va a sacar provecho al problema. Bienvenido el problema, bienvenido el error, porque puedes aprender de ese problema. Y agradecer las cosas no solamente positivas que nos pasan, sino también aquellas dificultades, porque ahí cambia la energía y nos permite abrirnos a nuevos aprendizajes. Luis, importantísimos consejos el día de hoy. No da tiempo, pues ya sabes cómo es. Ojalá podamos tenernos en otra oportunidad. Queremos invitarte a que no te vayas para que pruebes el risotto que ya mismo está listo en esa cocina. Ah, eso te iba a decir. Exactamente. Lo que quiero probar son los alfajores que te mandó la mamá. Está bien. Con respeto, doña Marta Zambrano, a ese hermanaba también. Entonces, señor, eso es alfajor. Nos vamos a corte comercial, pero ya regresamos con más de Noticias de la Mañana. Vamos a ver un cómel alfajor. Y aquí estamos terminando este plato. Huele delicioso. Oye, huele espectacular esto. Toda la gente está aquí prendida, que quiere probar un poquito. Ahí estamos ya terminando con la decoración. Así es. En la colita, ¿no? El camarón entero, claro. Ay, qué rico. Le retiramos lo que teníamos que retirar. Perfecto. Y ahí está listo nuestro plato. Tenemos más que suficiente. Le agregamos un poquito de queso parmesano encima. Y un poquito también de aceite de oliva para el sabor característico de la... Ah, ok. Sí, listo. Un plato que prácticamente duró... 20, 25 minutos. 20, 25 minutos de preparación. Nada más. Qué belleza. Y tiene mucho, mucho sabor. Deja. Increíble, espectacular. Muchísimas gracias por habernos enseñado. Espero que en casa hayan tomado nota y tengan ahí todo el listecito para que lo puedan preparar en la casa. Esto es una manera de querer conquistar a quien se tiene. Un novio, un novio, si es su esposo, que lo reciba de la mejor manera. Aquí está con este plato espectacular. Deja. Muchísimas gracias. ¿Tienes redes sociales? Sí, estoy como Dagner, subió un cookie, si me desean seguir. Y el número de teléfono es 0996-4392-27. Pues vamos a estar aquí en contacto, así que no te pongas así. Que te vio de viva. Ahora sí, vamos al otro lado del estudio. Bueno, Orzulita, con las últimas recomendaciones, Carlos Luis. Bueno, antes de trasladarnos a esa cocina para brindarle a Carlos Luis, queremos cerrar nuestro programa con ese mensaje de este tema que ha sido tan importante para quienes nos ven. A manera de bullets, de tips. Primero, acepte que la vida cambió. El COVID nos dio un puñetazo, nos mandó patas arriba. Acéptelo, la vida no va a ser igual. Segundo, enfóquese en su nueva vida. Construya, aproveche este momento para construir. ¿Cómo quiere ser usted? Y comienza a serlo. Tercero, pregúntese qué puede aprender de los problemas que la vida le está planteando. Señores, y por último, nunca, nunca, nunca lo deje solo al de arriba. Confía en él. Él tiene un propósito muy lindo para usted. Así que, vamos, póngale fe y siga adelante esa vida con sonrisa, agradeciendo todo lo que llega a su vida. Increíble, amén, qué belleza. Gracias, Carlos Luis. Esperamos tenerte pronto aquí en Noticias de la Mañana. Cuando gusten. Y a ustedes, agradecerle siempre por ser parte de este programa que es hecho todos los días con muchísimo cariño para todos. Así cerramos, Isaac, invitándonos a que mañana estén con nosotros 9 y 30 de la mañana. Efectivamente, el día de mañana usted tiene con nosotros una cita a las 9 y media de la mañana, aquí en Noticias de la Mañana. Y yo me despido, pues, probando este delicioso plato. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos. Chao, chao. Noticias de la Mañana. Siempre viendo el lado humano para poderte informar. Noticias de la Mañana. Guayaquileño recuerda que todo lo malo pasará. Noticias de la Mañana. Las primicias que tú quieres, solo aquí la encontrarás. Noticias de la Mañana. Noticias de la Mañana. Noticias de la Mañana.